Con el objetivo de promocionar el conocimiento sobre el desarrollo y la modernización de la horticultura, se ha creado el Aula de Comunicación en Horticultura, una iniciativa fruto del convenio firmado por la Universitat Politècnica de València y la empresa Especialistes en Serveis para la Producción Editorial, S.A.P.E.3. Promoure el conocimiento y donar a conocer el conocimiento de la modernización de la horticultura, horticultura en un sentido amplio, constantemente, modernamente, que incluye tanto la producción como la comercialización de hortalizas, frutas, flores, plantas ornamentales, etc. Y este es el objetivo principal de esta Aula de Comunicación. S.A.P.E.3 es una empresa de comunicación que abarca todo tipo de servicios de carácter editorial y, en concreto, servicios online sobre todo lo relacionado con la horticultura. Nosotros somos una empresa que vive y trabaja aquí a València y, por tanto, trabajar dentro de la universidad creíamos que nos era una necesidad, o sea, para estar bien relacionados con el mundo académico y, a la vez, acostar a los nuestros usuarios y a los nuestros clientes al mundo de la universidad de aquí a València. Colaborar en el diseño e impartición de programas de formación permanente, convocar premios y concursos de ideas, organizar visitas a empresas o conferencias y talleres, además de realizar jornadas de divulgación técnica, tecnológica y artística, o publicaciones sobre temas de interés, son algunas de las actividades previstas a realizar desde el Aula de Comunicación en Horticultura. En el municipio están previstas la organización de jornadas y foros de debate, en concreto la próxima semana. El dimarts ya está organizada la primera semana sobre horticultura para el siglo XXI, un proyecto para la ética y la sostenibilidad, y está convidado a todos. Una comisión de seguimiento integrada por personal de la UPV y de la SAPE3 será la encargada de evaluar las actividades desarrolladas en el contexto del aula. El Aula de Comunicación en Horticultura tendrá su sede principal en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València.